El mes 20 de mayo y el conflicto diplomático con España que pide su canciller un pedido de disculpas por eso abrimos esta apertura del programa de hoy con una canción que dice Lo siento de los tuits Charles Dickens dijo que el ser humano es un animal de costumbre y puede ser eso lo que nos esté pasando a los argentinos con nuestro presidente Javier Milley que sus insultos, dichos delirantes, fake news discursos con datos falsos y ataques personales a dirigentes políticos, periodistas y a cualquiera que no piense como él ahora por ejemplo la tiene con los economistas va dejando de alarmarnos como antes sin embargo cuando el presidente viaja a otro país es escuchado por millones de otras personas que no están tan influidos por este acostumbramiento se produce un problema diplomático como se produjo con España que podría terminar con la retirada de la embajada española de Buenos Aires Milley viajó a Madrid durante el fin de semana en realidad el jueves para participar del evento de la ultraderecha Viva 24 organizado por Vox un partido que reivindica la dictadura de Franco es xenófobo, anti-inmigrante, enemigo acérrimo del feminismo y pelea por la igualdad de las mujeres y además Milley fue a presentar su libro El Camino Libertario un texto crítico contra lo que él llama el intervencionismo estatal que lo llama socialismo en esa conferencia el presidente dijo que Vergoña Gómez, primera dama de España esposa de Pedro Sánchez es una corrupta esto no está aprobado por la justicia es obviamente un asunto interno de España nosotros desde acá acostumbrados a que nuestro presidente viole todas las convenciones y humille y descalifique a cualquier interlocutor que cuestione sus ideas no nos hace tomar o puede no hacernos tomar medida de la gravedad que tiene esto y de la imagen que nos genera hasta el mundo vamos a hacer un repaso primero lo que dijo Milley y luego lo que dijeron los medios españoles incluso hasta hace unos momentos que estaba todavía hablando la vocera del PSOE del partido del gobierno vamos primero Javier Milley acusando de corrupta a la mujer de Pedro Sánchez pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo porque lo tienen demasiado lejos no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornizada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar digo, aún cuando tenga la mujer corrupta digamos se ensucia y se tome cinco días para pensarlo al poco tiempo que sucedió esto José Manuel Alavares el ministro de Relaciones Exteriores de España contestó los dichos de Milley con una conferencia contundente que deja al borde de la ruptura de las relaciones bilaterales entre ambos países vamos a colocar tres tramos de Alavares criticando al presidente argentino primero las gravísimas palabras pronunciadas por Milley no tienen precedentes gravísimas palabras pronunciadas hoy por Javier Milley en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica no tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y aún menos en la historia de las relaciones entre dos países y dos pueblos unidos por fuertes lazos de hermandad al señor Javier Milley se le ha recibido en la capital de España de buena fe para participar en un acto político de la extrema derecha se le ha tratado con todo el respeto y la deferencia de vida y se han puesto a su disposición los recursos públicos del Estado español necesarios durante su estancia en nuestro país sin embargo a esta hospitalidad y a esta buena fe ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia a nuestras instituciones y a España el respeto mutuo y la no injerencia en asuntos internos es un principio inquebrantable en las relaciones internacionales y es inaceptable que un presidente en ejercicio en visita a España insulte a España y al presidente del gobierno de España un hecho que rompe con todos los usos diplomáticos y las más elementales reglas de la convivencia entre países ahora vamos a escuchar otro fragmento del ministro de relaciones exteriores de España de Alvarez diciendo que la Unión Europea también se va a manifestar al respecto yo y ante la gravedad de lo ocurrido he contactado durante las últimas horas a todos los portavoces parlamentarios para recabar su apoyo en esta declaración y lo he recibido de una amplia mayoría el partido popular y Vox no se han pronunciado todavía quiero informarles de que acabo de hablar con Josep Borrell el alto representante de la Unión Europea quien me traslada que considera que un ataque de este calibre a un Estado miembro es también un ataque al conjunto de la Unión Europea y me ha indicado que se pronunciará públicamente al respecto en este sentido bueno la Unión Europea también se pedirá contra los dichos de Javier Milei que nos da una dimensión del problema diplomático que se ha construido y ahora vamos a escuchar el último tramo de José Manuel Alvarez el ministro de relaciones exteriores español diciendo acabo de llamar a consulta a nuestra embajadora en Buenos Aires sin EDIE es decir sin posibilidad de que haya una fecha concreta de regreso el señor Milei con su comportamiento ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente por este motivo les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires sin EDIE junto a ello España también exige al señor Milei disculpas públicas en caso de no producirse esas disculpas tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad yo dije tres pero son cuatro cortes cuatro audios para compartir del canciller español aquí vamos al cuarto y último donde le exige a Milei que esté a la altura del país que representa escuchemos el tramo final del canciller español concluir reiterando el sentimiento fraternal que todos los españoles y españolas sentimos hacia el pueblo argentino muy especialmente hacia los argentinos y las argentinas que viven entre nosotros y contribuyen a nuestro bienestar y crecimiento y a quienes traslado nuestros mejores sentimientos al señor Milei le exigimos el respeto a las formas que se deben entre naciones que excluyen la injerencia en asuntos internos y que esté a la altura del gran país al que representa y del puesto que ocupa unas formas y un respeto que jamás habría debido abandonar mucho más estando en la capital de España Walter Curia el director de El Iario Perfil hizo un editorial ayer a poco de conocerse el conflicto diplomático y él marcaba una diferencia entre dos roles que en algunos países están separados el de jefe de gobierno y el de jefe de estado por ejemplo en los países donde existe presidente y primer ministro o incluso en aquellas monarquías en las que el estado lo representa el monarca hay separación de estas dos funciones en las democracias republicanas el mismo presidente es jefe de gobierno y es jefe de estado siendo con esta idea Walter Curia lo que dijo es que está por verse si mi ley está en condiciones de ser un buen jefe de gobierno lo que quedó demostrado es que no está en condiciones de ser un jefe de estado representando a la nación en su conjunto que trasciende al gobierno si es razonable y con una frase contundente la política debe pronunciarse ante este tipo de hechos si no terminaremos siendo todos cómplices luego de eso el presidente redobló y retuteó un posteo de lo que le parece ser un troll de lo que parece ser un troll porque el nombre de la cuenta no responde a un nombre propio es talibán como se hace llamar el usuario en ese tweet dice jugaron para el cocainómano de masa en campaña insultaron y denostaron a mi ley como candidato y lo siguen haciendo hoy como presidente pero no se la bancan cuando se le responde en la cara y el vocero presidencial también fue parte de este redoble de la apuesta vamos a compartir ahora su tweet era una publicación de la red social de Manuel Adorni dice lo trataron de odiador negacionista de ingerir sustancias de autoritario de antidemocrático y de ser gente muy mala creo que el punto crucial incluso me parece que José Luis Esper también retipteando a Álvarez de Toledo la argentina que es una política influyente en España diciendo que si el gobierno español trató de drogadicto al presidente argentino el presidente argentino puede tratar de corrupta a la primera dama española en realidad no fue el presidente ni el jefe de gobierno sino el ministro de transporte Oscar Puente quien no dijo que era drogadicto sino que tomaba sustancias que obviamente podrían ser psicotrópicos no necesariamente drogas en el sentido drogas prohibidas para poder además Oscar Puente pidió disculpas nuevamente no es el presidente y el hecho que me parece mucho más grave es que uno lo diga en el país del otro estando de visita en el país del otro evidentemente no son comparables las afrentas en un caso y en el otro de cualquier forma lo de el ministro de transporte Oscar Puente merece toda toda crítica pero reitero pidió disculpas es el ministro no es el presidente no lo hizo en visita al otro país y no dijo no lo acusó de un delito porque las sustancias pueden no ser prohibidas el ministro interior Guillermo Francos ya adelantó que el gobierno no pedirá disculpas vamos a escuchar las declaraciones de anoche pueden esperar tranquilos que no va a haber pidió disculpas creo que han levantado el tema innecesariamente y ojalá lo den por superado el presidente no va a hacer comentarios sobre eso en ningún sentido le han pedido que se disculpe no siente que tenga que pedir ninguna disculpa de manera que pueden esperar tranquilos que no va a pasar no va a haber disculpas del gobierno argentino entonces pero no corresponde ninguna disculpa ninguna disculpa al contrario creo que debería haber varias disculpas del gobierno español por las cosas que han dicho el presidente vamos a compartir ahora las repercusiones que generó en los medios españoles de hecho tenemos una diferencia horaria con Europa lo que nos permite hacer un balance de todo lo que sucedió esta mañana allí en España primero vamos a escuchar el fragmento editorial de José Luis Sastre en la cadena SER que es la cadena de radios con mayor audiencia de España vamos a escucharlo no hace falta acudir tan lejos basta con lo más reciente aquello que el partido popular exigía tras la metedura de pata de Oscar Puente pedían su dimisión y que se disculpara si es intolerable que un ministro ofenda a un mandatario extranjero no lo es que un mandatario extranjero venga a España a ofender aquí al presidente de tu país es clave saber cuál es la respuesta a la pregunta sobre todo por saber qué se pide exactamente todas aquellas veces que se pide patriotismo y ahora vamos a escuchar la repercusión de telediario en un móvil de telediario la primera reacción del gobierno ha sido llamar a consulta a Sinedie a la embajadora de España en Buenos Aires esta reacción esta respuesta llega sólo cinco horas después de que Javier Milei llamara corrupta a la mujer de Pedro Sánchez en una declaración institucional desde aquí desde el Palacio de la Moncloa el ministro de Asuntos Exteriores ha acusado a Javier Milei de provocar una grave crisis diplomática entre España y Argentina y por eso le piden por eso le exigen unas disculpas públicas en caso de no hacerlo Alvarez ha asegurado que España tomará todas las medidas necesarias para defender la dignidad y la soberanía nacional de nuestro país bueno vamos a compartir cuatro declaraciones producidas esta mañana primero la del líder de ultraderecha y quien invitó al presidente de la ley de España Santiago Abascal parece que no se lo escucha Santiago Abascal vamos a pasar ahora a la vicepresidenta de España Matías Jesús Montero justamente como siempre a deslegitimar al gobierno de España soy una firme defensora de la buena política de evitar la crispación del respeto y de la responsabilidad esos discursos de odio que tanto nos alejan de la ciudadanía no son para nada los adecuados y las relaciones internacionales como es evidente tienen que basarse en la diplomacia y en el respeto Argentina es un país hermano y tenemos una relación fraternal yo lo que creo es que los representantes de las instituciones tienen que ser dignos vamos ordenando nuevamente porque como esto sucedió recién estamos un poco desordenados vamos a poner primero a Santiago Abascal después a Matías Jesús Montero la vicepresidenta luego a Francona Armegol la presidenta del Congreso y por último Esther Peña la portavilla del PSOE vamos a comenzar con Santiago Abascal bueno evidentemente no podemos escuchar a Santiago Abascal vamos a escuchar a Matías Jesús Montero la vicepresidenta del gobierno español defensora de la buena política de evitar la crispación del respeto y de la responsabilidad esos discursos de odio que tanto nos alejan de la ciudadanía no son para nada los adecuados y las relaciones internacionales como es evidente tienen que basarse en la diplomacia y en el respeto la Argentina es un país hermano y tenemos una relación fraternal yo lo que creo es que los representantes de las instituciones tienen que ser dignos representantes de su pueblo bueno nuevamente la que acabamos de escuchar no era la vicepresidenta del gobierno español sino la presidenta del congreso Francona Amegol presidenta del congreso voy a preguntar a la producción para no meter la pata ahora ¿a quién colocamos? ahora vamos con Esther Peña la portavoz del PSOE no se arrepiente de sus palabras decían los socialistas decía el gobierno que iba a producirse una ruptura diplomática con Argentina vamos a ver las declaraciones de Esther Peña el señor cuya política económica está hundiendo a las clases medias y trabajadoras de su país no sabemos si es él o sus acompañantes quienes toman la decisión final pero el resultado está siendo catastrófico y eso es lo que le comentaron los empresarios españoles y digo bien empresarios y no empresarias solo había que ver esa foto de familia una foto de familia del siglo XIX le recuerdo al señor Miley España vive en el siglo XXI España es un país de mujeres libres independientes y que ocupan el espacio que nos corresponde algunos datos el 56% de las mujeres o son mujeres las que ocupan ya los puestos de jueces y magistradas es el 38% ya el dato en el que las mujeres ocupan los consejos de administración del IBEX 35 ha aumentado 23 puntos esta relación en los últimos años son ya el 47% el dato de las mujeres que ocupan cargos ejecutivos en los partidos políticos esta es la España real y no la que quiere ver esta internacional pues esos empresarios lo que le dijeron también a Miley es que la inseguridad jurídica de Argentina no invita no invita a la inversión extranjera ni a la tranquilidad de los que ya están invirtiendo allí que cuando se empobrece a la mayoría social de un país poco negocio se puede hacer por eso además desde el Partido Socialista queremos decirle a esos miles de argentinos que están sufriendo estas políticas ultras que estamos con ellos que somos pueblos hermanos y que estaremos siempre para ayudarnos mutuamente a la vista bueno dirigentes del Partido Socialista del partido de Pedro Sánchez compartieron un video en que se muestra al presidente socialista es decir a su propio partido defendiendo a José María Aznar en ese momento presidente de España del espacio a la derecha del partido cuando fueron las descalificaciones que le había hecho Hugo Chávez vamos a compartir ese fragmento José Luis Zapatero no seré yo quien esté de acuerdo con Aznar pero lo eligieron los españoles y merece respeto respeto se puede estar en las antípodas de una posición ideológica no seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles y exijo 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 un momentito exijo exijo ese respeto por una razón además por supuesto por supuesto por favor no hagamos diálogo han tenido tiempo para plantear su posición presidente termine y después presidente Hugo Chávez presidente Hugo Chávez creo que hay una esencia y un principio en el diálogo y es que para respetar y para ser respetado debemos de procurar no caer en la descalificación bueno aquí tenemos un fue célebre en su momento discusión cuando el rey de España le dice porque no te callas a Hugo Chávez y cuando el presidente de un partido que era opositor a quien Chávez estaba criticando decía no seré yo quien va a defender a José María Aznar pero merece todo mi respeto por haber sido presidente de España vamos ahora a escuchar audios de analistas políticos que le enviaron a nuestra producción intentando dar una real dimensión de este problema diplomático vamos a escuchar primero el audio del politicólogo Diego Reynoso me parece que al presidente se le fue un poco a la mano en el discurso pero tiene que ver con el contexto con el contexto en el que en el que está eso es un acto partidista con discursos de barricada discursos extremistas además también estuvo el secretario de cultura del gobierno tomando posición en contra del divorcio del matrimonio entre personas del mismo sexo en contra de la ley del aborto en fin con unas posiciones extremadamente conservadoras y bueno todo el contexto de alguna manera contribuyó a esta posición digamos exacerbada en contra de en este caso el gobierno socialista de Pedro Sánchez ¿no? entonces lo delicado de la situación es que un presidente y en este caso un jefe de estado vaya en un acto partidista en un contexto en donde claramente hay un conflicto político y hay competencia política política en España y este presidente se inmiscuye de una manera ya ahí en situ en el territorio a respaldar las posiciones del partido extremista Vox en este caso en contra del gobierno del presidente Pedro Sánchez ¿no? Lo que Diego Reynoso remarca me parece también válido para agregar todo lo que veníamos diciendo no es lo mismo que un ministro diga que el presidente del otro país toma sustancias que nuevamente pueden ser sustancias no ilícitas y luego además pida disculpas y que lo diga desde su país y en el contexto de una charla con alumnos en una universidad que podía no estar siendo que de hecho no era pública y otra cosa es que lo haga en el país que lo recepciona en un mitin de opositor al gobierno ¿no? Esas agravantes evidentemente pesan a la hora de comparar lo enormemente diferente que fueron las declaraciones del ministro de transporte de España con la del presidente argentino Vamos a escuchar ahora otro audio de otro analista internacional en este caso Marcelo Biasati Escuchémoslo a Biasati y ya seguimos Casi nos peleamos con el Papa ahora nos peleamos con España ¿Quiénes van a quedar de aliados de Argentina? ¿Los amigos de mi ley? ¿Otra incontinencia verbal de mi ley? ¿Que parecía más un candidato a diputado de Vox que un presidente de una nación? Generalmente en el ámbito diplomático uno trata de no opinar sobre las situaciones de los países que visita pero acá decididamente es una continuidad de alguien que toma esta idea de Trump esta imagen de sacar el cuchillo ante un palito o en la teoría de los superjuegos el dilema del gallina donde el irracional le gana racional porque el racional se baja de la discusión lo que va a generar son costos costos como lo tuvo la canciller mondino cuando recibió antes que a China a un país que no tiene representación diplomática como fue Taiwán y después tuvo que desdecirse y arrepentirse lo cierto es que como está pasando los aliados de Argentina tradicionales históricos se están lesionando y estos discursos tan solo nos van a dejar alineados con los amigos de Milley Marcelo Biasati además es uno de los dos hijos del famoso periodista Santo Biasati vamos a pasar ahora al análisis de Nicolás Bertone es un analista internacional argentino que casualmente está en España así que tiene doble valor sus palabras escuchémoslo hacer un ataque así tan confrontativo hacia Sánchez una cuestión programática de agenda podría entenderse como ayudar a Vox a tener una nueva aparición en la agenda pública para mover o tratar de movilizar un nuevo electorado cuestión que hoy se lo estaba viendo como complicado y el último aspecto creo que es el más relevante para Argentina es si él ha venido en representación institucional o desde lo partidario que realmente fue un acto partidario creo que se está perdiendo una oportunidad institucional Argentina necesita nuevas inversiones necesita generar alianzas con otros países es entendible la diferencia ideológica pero también creo que el pragmatismo que en algunas cuestiones para hacer algunos consensos que está intentando lograr la libertad avanza lo desperdicia a nivel internacional ¿no? Bueno naturalizar los insultos los discursos delirantes los sesgos que podían considerarse locos nos pueden llevar a perder sensibilidad sobre cómo conducirnos sobre cómo elegir el tipo de vida que queremos llevar adelante o la sociedad en la que queremos participar como pueblo tenemos que hacer el esfuerzo de no acostumbrarnos a lo que nos perjudica y exigirle a nuestras autoridades y a nuestro presidente que se comporte como alguien que defiende los intereses de Argentina obviamente generar un problema diplomático no sólo con España sino con toda la Unión Europea no contribuye en lo más mínimo para tratar de dar un mensaje distinto que el del presidente vamos a compartir un fragmento del video de Pablo Dors un sacerdote español que nos habla del arte de pedir disculpas y de perdonar ya como todo el proceso del perdón el arte del perdón como un camino pues yo hablo de tres fases que están reflejadas también en el relato una primera fase querer perdonar si tu hermano se queda con la parte que te corresponde a ti de la herencia y manteniéndola tú aún así quieres perdonarle eso no hay que tenerlo en poco eso es bastante primera fase segunda fase del perdón mirar amorosamente tu herida ese escozor ese dolor ese fastidio esa rabia que sientes por esa ofensa pues mirarla amorosamente para cerrarla porque si te pones a hablar antes de cerrarlo lo más probable es que difundas todavía más la ponzoña y el sufrimiento y luego la tercera fase es volver a la realidad volver a la vida que es donde está la fuerza para poder sanar bueno día 162 inestabilidad emocional y conflictos diplomáticos titulamos la apertura de hoy normalmente se dice que para que vengan inversiones cosa que es absolutamente cierto los inversores miran de que haya estabilidad jurídica es decir que lo que vale en un momento valga en otro y si cambia los gobiernos o los humores de la sociedad no cambien las leyes abruptamente o la interpretación de las leyes o sea la famosa seguridad jurídica que en realidad es estabilidad jurídica otro elemento que miran quienes van a invertir no solamente es esa sino también la estabilidad emocional de quienes conducen el gobierno es otro factor que agrega al problema diplomático el problema económico evidentemente quienes los empresarios españoles o los empresarios europeos que estén pensando invertir en la Argentina al ver este tipo de situaciones les puede generar exactamente la misma desconfianza que la falta de estabilidad jurídica cerramos la apertura del diario con la misma canción con la que hablimos que tenía que ver con lo siento de los tuís sí